Hola, soy Marca Sánchez Gómez, soy formadora y colaboradora de Alegría Coaching y les quería aconsejar este taller, acte formador. Si tienes un poco el gusanillo de dar curso, de formar, de facilitar, porque tú crees que tienes algo que aportar a la gente y enseñar, te lo recomiendo. Es un taller que te da algunas claves y te deja claro que todos podemos hacerlo y que es posible que tú des formación. Y recuerda, otra formación es posible y tú puedes ser protagonista. Nos vemos.